Peggy 16 El deseo de encontrar al testigo Solo Riven puede abrir el camino Riven, cuyo corazón arrancaron los guardianes Convenzamos a una dragón Estoy muerta Como todos los míos Pero si los protegieras Mis juegos También conseguirías aquello que tu corazón desea Ahora te toca a ti conceder un último deseo Ten cuidado, guardia Puede ser un lugar bastante hostil Lo sabías desde el principio Últimas palabras Un deseo Últimas palabras Un deseo Últimas palabras Un deseo Todo deseo tiene un gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!